A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio te darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarás en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio te dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quien? ¿Ahora quien? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta al alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quien? ¿Ahora quien? Si no soy yo Miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego ¿Qué se siente? En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Darle un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es juego que quema Estoy que me muero por ella Ayer pasó un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahora dan un suspiro De la llena de mi jardín Para cuidarla A aquellas dos de pétalos dormitos A la que cuido y con toda la alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el infierno del año a calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Me llamo, me llamo, me llamo ¡Opa! Te quiero así Deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Porque me falta kadar Ay tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien, tu amor me hace bien Dándote a los ojos te responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Qué tierno amor, mi devoción viniste a ser Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Voy a gozar Y vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si hacías la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la Y para qué Tú me ganaste solo La cuenta de banco Y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Si hay una fiesta Pa' allá voy Si hay una rumba Pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen Pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Donde me llamen Pa' allá me voy Pa' donde está la fiesta Pa' allá voy Pa' donde está la rumba Pa' allá voy Pa' donde están las chicas Pa' allá voy Pa' donde me llamen Pa' allá voy La calle me llama Si, 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 si Ay, me llama Pieja, busca Ay, pa' allá voy Ah, 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 ah D concurrentemente Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya lo repito Y los caríos somos tuyos Y los caríos somos tuyos Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Y la enamora me requiere Dominicano ya lo repito Los caríos somos tuyos Y los caríos somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Peru con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Tres, La Santunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y el arroz con la gozadera Y el arroz con la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la gozadera Puerto Rico me lo regaló Y la enamora me requiere Dominicana ya lo repito Con México, Colombia y Venezuela Y los caríos somos tuyos Y el arroz con la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la gozadera Puerto Rico me lo regaló Baby, te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta A punta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta No olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Hasta cuando quieras regresar Yo no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, baby, dile a la gente Que yo te jodí Pa' que no quede mal a ti Y ya está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla a todas las que me suelta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta las que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Trampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad La horca en felicidades De ganar tu nombre Yo que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 obturas Siempre con la máscara puesta Si se te está y una tienes otra de respuesta Cóquenos de corazón de qué Sé que no te vi Tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Hoy me levanté Pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo Yo sigo donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida en otro lugar Y yo no encuentro que no ocupe tu lugar Que me ha da recordarte No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique Me da menos Ya que te fuiste Porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar ¿A qué te voy a esperar? ¿A qué te voy a esperar? En pleno invierno pero ellos te daban calor Sé que igual que yo Lo llevaste todo en tu corazón Fácil Rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes cómo estoy También dónde encontrarme por si acaso De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quién es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aporte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y eres el ángel Una noche de locura Interminable Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lastimado Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo loco en tu voz Las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas No hay noche Que llegue Que yo No te sienta aquí Tú te quedas de manera siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas Tienes el control De mis sentimientos Aunque estés lejos De nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi madre Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Oh, yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor Música 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 Todavía siento tu amor En mi pecho encendido Música 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 ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo logras temblar así sin preguntar? Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural? Que cada amanecer Quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago por mi alma Sin temor a nada Yo te doy Mi vida Oh Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me doy a vas No tengo a imaginar Que mundo yo te invento Y desde aquí se ven Las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto Es todo lo que tengo Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Yo, 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 yo vivía Tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más De nuevo conocí Y en medio de las dudas Tuve ganas de creer Que pronto pasaría D-D-D-D-K Vila Amanecer Mil veces tropecer Y en medio de la prueba Miré al cielo y reclamé Pensé No encontraba la salida Y al amor Le reclamé ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma me dolía ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma me dolía Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todas mis heridas Vengas a curar Y veas todo lo bueno Y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todo mi dolor Lo vengas a sanar Porque quiero olvidar Todo lo que sufrí Volver a comenzar Volver a comenzar Mil veces tropecé Y en medio de la prueba Miré al cielo y reclamé Pensé No encontraba la salida Y el amor Le reclamé ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma me dolía ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma me dolía Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todas mis heridas Vengas a curar Y veas todo lo bueno Y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todo mi dolor Lo vengas a sanar Porque quiero olvidar Todo lo que sufrí Yo tranquila me ¿Quién eres tú? Para retarme Y hacer de ella Una competencia Más te aseguro Que sin fan De lo que alejas Fui su éxtasis Intenso de placer Yo también Lame con mis locuras De poeta Emporia por ella Yo también Le ofrecí un amor A la Romuleta Yo también Y le entregue el alma Con una sonrisa Alumbra Más mañana Y yo también sentí Que ella fue mi todo No solo pasión Entre las abajas mojas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior Te ofrecí un amor Tal vez buscabas Tal vez buscabas otra cosa Perdón 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 a los inconvenientes Fue poco al lado Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición Fue amor del bueno Es que te di mi corazón En un pañuelo Y recibí sus restos Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Con lo que te di Con lo que te di Y aunque duela Tú eres de las cosas Que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás En cualquier momento Mientras tanto me consuelo Solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes Parecen viernes De día a ser y de noche Me pertenece Contigo todos los lunes Parecen viernes Con él te vas Y conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Titi que viva Aguarile, Aguarile, Aguarile Aguarile, Aguarile, Aguarile Un judío que a caballo gritaba sin compasión Jesús crucificado muerto por una traición Aguarile, 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 Aguarile Aguarile, Aguarile, Aguarile Aguarile, bendíceme a la muchacha Aguarile, Aguarile, Aguarile Aguarile, Aguarile, Aguarile Aguarile, dame agua, estoy seco y quiero beber Aguarile, 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 Aguarile Aguarile Ataca Quintero Aguarile Aguarile, 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 Aguarile So let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me My feelings a new million 40's a new vibe My 40's a new 30 Baby, you a rockstar Dale veterana que tu sabes Mase la cuenta, no te hagas Teach me, baby I better yes Freak me, baby Yes, yes I'm freaky, baby I'ma make sure that your peach feels peachy, baby No bullshit bras I like my women sexy Classy, sassy Powerful, yes They love to get a little nasty This ain't a game, you see You can put the blame on me Dale muñequita Ahora ahí And let it rain over me My body don't lie I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind Don't let it rain over me Over me Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Hola, hola, yeah, it's the prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash the throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shouter You make a move, make it matter Hey, now, well, I guess we can play, now But in my Philly way, now But your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico DJ Viva Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes